En esta noche, sigue la fiesta a Puro Pantera Cena. En esta noche, sigue la fiesta a Puro Pantera. En esta noche, sigue la fiesta a Puro Pantera. En esta noche, sigue la fiesta a Puro Pantera. En esta noche, sigue la fiesta a Puro Pantera. En esta noche, sigue la fiesta a Puro Pantera. En esta noche, sigue la fiesta a Puro Pantera. En esta noche, sigue la fiesta a Puro Pantera. En esta noche, sigue la fiesta a Puro Pantera. la salida sube mucho por amor y ahora el límite de la vida yo le llamo a implorar mi peso de cuerpo que me ayuda y yo le llamo a implorar yo le llamo a implorar por mi amor me pidesa por favor quizás un día yo la vuelva a buscar yo le llamo a implorar mi peso de cuerpo que me ayuda y yo le llamo a implorar yo le llamo a implorar por mi amor me pidesa por favor quizás un día yo la vuelva a buscar que me ayuda yo le llamo a implorar mi peso de cuerpo que me ayuda a implorar mi peso de cuerpo que me ayuda a implorar